¡Ajá! ¿Y cómo les fue hoy? ¿Vieron alguna dificultad en la atención al público en el salón? No, afortunadamente fue un día sin complicaciones. ¿Y Jimmy González se desempeñó bien? No es el mejor, pero al menos no rompió ningún plato. Bueno, me alegra que haya ayudado. ¿Vas a estar mañana aquí a mediodía para almorzar con Mike? ¿Cómo va a venir? Sí, lo invité. Es una buena oportunidad para Macarena. Sí, por eso aquí estaré. Definitivamente es el hombre que ella necesita. ¿Juel? ¿Juel va a abrir un taller mecánico? ¿Jimmy? Hola, jefecita. ¿Por qué me llamas a esta hora? Solo quería darte un beso de buenas noches y decirte que hoy día la paso increíble contigo en el restaurante. Yo también cociné muy feliz contigo y inspiraste mucho. ¿Y quiero inspirarte todos los días? Estoy segura que así será. Pero tienes que tener mucho cuidado y concentrarte en lo tuyo. Mi papá te tiene entre ceja y ceja. Sí, sí, lo sé. Hoy día me estuvo chequeando todo el día, pero yo no le di ningún motivo para que se moleste conmigo. Genial. ¿Mañana a qué hora vas a ir al restaurante? A eso de la una, más o menos. Después de la inauguración del taller de mecánica de mi hermano. ¿Juel, tiene un taller de mecánica? Sí, sí. Y mañana es la inauguración. ¿Por qué? Porque pensé que podíamos juntarnos antes de que abran las puertas al público para inspirarnos. Sí, de todas maneras, jefecita. Sin falta. Genial. Te veo mañana, mi amor. Hasta mañana, mi amor. Chao. Chao. ¿Qué pasa, Manu? Nada. Solo que me has hecho acordar lo bonito que es estar enamorado. O no te pongas así, pero... Así como... Ven pa' acá. Ven, ven, hermano. Un abrazo. En algún momento yo voy a ser como tú, hermano. Y ya vas a ver, hermano, que algún día va a aparecer una flaca rikichichima que te va a devolver todo ese cariño que tienes adentro. Así será. ¡Qué bonito los hermanos abrazándose. Seguramente lo estás felicitando por su emprendimiento, ¿no, mijito? Sí, vieja acá el... El gimme con sus detalles, pe. Sí, ma. Mi hermano no necesita que le diga nada. No, no, no. Sí, esto era un pasatiempo. Ahora ya con taller son palabras mayores, pe. Claro, hermano. Otra cosita, pe. Por favor, y ningún mecánico serio lo sería sin esta. ¡Caray! ¡Carán! ¡Ah, está perfecto, vieja! ¡Carán! ¡Ah, mira! ¿Cuál es González? ¿Qué tal? ¡Está bien, hermoso! ¡Venga para acá! ¡Abrazo! ¡Vengo para el cómico! ¡Muy, hermano! ¡Muy, hermano! Te va a quedar pintado. Perfecto. Ahora sí, un trabajador formal. Muy bien, como se ve. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cuando gozo. Soy como soy, pero tengo mi estilo. Y para bailar, lo bailo redondito. Redondo, 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 redondito. Redondo, 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 redondito. Más que con ganas, baila sabroso. Yo te conozco, no seas misterioso. No tienes excusa, baila mi cumbia. Mi cumbia, mi cumbia, mi cumbia. Bueno, amigos. Hoy siento mucha alegría por estar aquí reunidos con ustedes para darle la bendición a este local que hoy inauguran nuestros queridos amigos Joel González, con su simpatía y su carisma, y don Gilmer Tocoyazos, chicos. Ambos se han unido para sacar adelante este taller mecánico. Y nosotros hoy les deseamos que tengan el mayor de los éxitos en este nuevo emprendimiento. Y a mí, el padre Manuel Ernesto, lo único que me queda es darles la bendición. ¡Ay, la bendición! ¡Ay, la bendición! Dios te bendiga. ¡Ay, he hecho un litro, padre! ¡Ay, he hecho dos! ¡Echela, ¿no? ¡Echela! La bendición. La bendición, padre. Vamos a bendecir este maravilloso local para que tenga mucho éxito y que nada lo sale. ¡Es nada, es nada! ¡Es el siguiente! ¡Prepárense! Gracias, gracias. Bueno, Joelito, ¿qué te parece si haces los honores? ¡Eso! ¡A ver, a ver! ¡Vamos, vamos! ¡A ver, a ver! ¡Prepárense! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la tres! ¡A la tres! ¡A la tres! ¡Gracias! ¡A la tres! ¡Vamos a disfrutar de los bocaditos! ¡Venga! Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡R Locito! ¡Qué delicioso! ¡Qué rico! ¡Qué delicioso! ¡Muy delicioso! ¡Rico, rico! ¿Por qué no la dañó el gamaco? Con razón Macarena no fue en la inauguración. Estaba con el maldito gringo atrasador Mike. ¿Y ya se va? Pero esta vez no te vas a ir tan campante, ¿ve? Como sabroso... ¡Epa! ¿Cómo estás muchacho? Joel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eipe, ese maicito. Oye, este... ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Te gusta venir de visita por acá, no? Como que ya vienes seguido, ¿no? ¿O vienes a pasar Richie? Vengo porque me invitan. ¿Ah, sí? Ah, mira. ¿Qué? 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 No miras que está celoso. ¿Está celoso? ¿Está celoso? Por favor, hermano, que voy a estar celoso yo. Más bien, maldito Mike. La flaca, ¿este contó o no? ¿Qué me va a contar? ¿Qué me va a contar? ¿Qué me tiene que contar? ¿Qué ha pasado? Sabía que lo olvidas. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me tiene que contar? ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero que nosotros, ve! ¿No te ha contado? Buena gente, ¿no? Buena gente, la flaquita. Es linda, ¿no? Pero bueno, eso sí. Cuando nos conocimos, fue inevitable, pe, su terrible click, pe. ¿Qué? No, es que mírame. O sea, mi belleza, mi personalidad, mis rasgos masculinos, pe, no. Tú sabes, hicieron efecto, pe, no. Como siempre, pe, no. Pero eso sí, yo le tuve que pedir que le baje un par de rayitas a su batería. Porque estaba muy intensa. Y yo todavía estaba ahí con mis cosas, ahí mis demonios, pe, existenciales en la cabeza, ¿no? La chuki, pe. ¿Sabés algo de ella, no? ¿Has sabido algo de ella? ¿De quién? Esa es la actitud, ¿no? ¿Quién será la chuki? Ay, ay, ay. Fernanda. Esa misma. No, no, no sé, la vida en Instagram, bailando, no sé, no sé más. Ah, sí, sí, sí. Pero mejor hablemos de otra cosa. Tú la vez pasada me preguntaste en qué estaba. Ajá. Y no te quise decir, pe, o sea, estoy en medio de un proyecto, pero no te lo quise decir, ¿sabes por qué? Porque después las cosas se salen, ¿no? O sea, cuando uno mucho habla, no salen, pe. Y hablando de saladera, uy, te abierto, la flaca es salada, es piñata. Felizmente que no me ha contagiado a pesar de que andamos juntos. Joel, Joel, Joel. Joel. ¿Qué pasa? Me estás diciendo que entre tú y Macarena... Uy, somos pero buen y mugre, andamos para arriba y para abajo. Hasta allá también llegó hoy a sur. ¿Qué? Ah, sí, pe, sí. ¿Me puede decir qué pasó? Ya no, tranquilo, como te decía, tengo un taller mecánico. Ahí está la tarjetita, cualquier cosita, me avisas, ahí te puedo atender. Joel González, mira. La leyenda, pe. ¿Y en qué momento pasó? Ah, no, la leyenda, yo toda la vida he sido la leyenda. Me refiero a lo de Macarena, Joel. ¿Ah? Lo de Macarena. Ah, no, 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 discúlpame, no, no, no. Ni un caballero, no tiene memoria, o sea, no puedo hablar de una dama. Pero si fuiste tú el que vino a hablar de... Eh, yo te hice solamente un comentario. Otra cosa que si quieres saber el chisme completo, ya es otro bolo también, pe. Qué cosa. Ahí te dejo, ¿ya? ¿Me avisas, Joaquín, cosito? Yo veo carros de alta gama, pero... Cualquier cosa te puedo agarrar tu cachanga. ¿Ya? Ahí te dejo. Cuéntate, pe. Y dar las penas, salga la botella pa' brindar por ella. Que nadie se vaya, la música estalla. Tenía que ser mi cumbia, mi cumbia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!